... ... ... ... ... ... Si, es un icono y como la perda de un icono siempre te va a afectar, ¿no? Más como aficionado es un recuerdo, lo bonito que trabajó lo bonito que hizo, siempre va a estar ahí queda como la nostalgia, más bien que tristeza, es nostalgia. Pues un poco consternado en la forma que ocurrió, pero es a lo que se expone en los luchadores. No, pues era uno de los rudos, muy bravos, era pura llave pesada, o sea que no se rajaba, era de los buenos, así es. Bienaventurado. Caballeros. Comocidad.